Muchas personas hoy en día me rodean Pero de que me sirve si al percatarse que hay problemas Se van, huyen, amistad, destruyen, solo quedan mis cómplices Son los que están conmigo en las malas y en las buenas Aunque algunas veces tengamos diferentes ideas Con los que planeo si el ataque es por mar o tierra Con los que peleo sin importarnos cuantos sean Verdad demostrable, aquí va el teorema Simple más una persona honesta, amistad eterna Dos décadas cumplidas, sobre el ruedo demasiadas embestidas Y preguntaras por qué de gala hoy vestimos Respuesta por los que estimo Y a quien dedico el verso en este diario escrito Hoy grito por una vida que le debo a quien he estado a mi lado A, M y S, T, A, D a cualquier grado De compañeros a familia, cerco M moriría Por unas cuantas personas a la guerra iría No obstante en ocasiones, vence en mi la ira No obstante en ocasiones, como lo explicaré, mira Existen personas que por ti darían la vida No importa que de tres a cinco los veas un día Es la gloria, siempre en mi memoria Sin ustedes el juego, aquí no seguiría Esto va para mis familiares y amigos Para los que están conmigo, sin importar motivo Deposita fe en mi corazón cuando está vacío Los que me han enseñado a nunca darme por vencido Esto va para mis familiares y amigos Para los que están conmigo, sin importar motivo Deposita fe en mi corazón cuando está vacío Los que me han enseñado a nunca darme por vencido Resulta que es un día en lo que todo sale bien, casi perfecto Podría asegurar que soy de los más afortunados en esto Pues mi soledad se arroja ahora a personas Me rodean, caras viejas, caras nuevas Van en mi lista de invitados Vienen los malos ratos, tiempos difíciles, nada gratos Y los que me ofrecieron su apoyo, se tradujo en rechazo El teléfono ya no sonaba con la frecuencia que acostumbraba Y el timbre de casa, una crisis de silencio ingresaba Me di cuenta que las buenas se acercan y si te ven caer Se alejan de la espalda y se olvidan de lo que pasó ayer A excepción de unos cuantos, resolución de tantos Mis pocos, mis hermanos Esto es dedicado para todos aquellos con quien comparto mis sueños, mis éxitos, todo lo bello Esto es dedicado hacia aquellas personas que a pesar de la distancia estimo como de infancia En hip hop, escuela, familia, cultura, no importa La rasta, nivel social, tu cruce o creencia A ellos y a ellas con quien sigo destapando botellas Amor para ustedes y ahora sí que sigue la fiesta Aquellos que sin dudar me han extendido la mano cuando fracaso Que cuando no distingo el camino me toman de un brazo Cuando pequeño enseñaron a dar mis primeros pasos A esa gente valiosa solo me resta decirles gracias Esto va para mis familiares y amigos Para los que están conmigo sin importar motivo Depositan fe en mi corazón cuando está vacío Los que me han enseñado a nunca darme por vencido Esto va para mis familiares y amigos Para los que están conmigo sin importar motivo Depositan fe en mi corazón cuando está vacío Los que me han enseñado a nunca darme por vencido Y aunque quisieras que fueran los tuyos son los míos Son mis de los cuales yo me fío Con ellos camino apoderándome del camino Son a los que estimo y a los que yo nunca lastimo Con los que mi destino está bien guiado y protegido Con los que trabajos complicados inicio y termino A los que nunca siempre retaría un desafío Con los que de algunas personas sin problemas me río Con los que mis sueños el día de hoy se han cumplido Con los que mis triunfos choco mis copas de vino Le apuesto a mi gente quieres que te den los nombres No, no es necesario y aunque no estemos a diario Donde estén estoy y que se hagan para un lado Cuando estamos espalda espalda Cuando jugamos con líos de falda Cuando las cervezas se destapan No olvidas la pintura y las latas ¿Quién es mi gente? Solo yo ¿Qué demonios? Algunos vienen, se van Aún les guardo rencor, odio Tengo que tener algo de honor ¿O no? No en cualquier lugar en bono tal vez es mi ego Me preocuparé el día que a mis pocos pierda Los cuento con los dedos cuando falten esto quiebra No es fácil contar amigos como rayas en una cebra Que locos producciones, más que un sello, una familia Sí Gracias a personas que conozco de un día Que me han ayudado más que personas que conocía de años A las personas ajenas al movimiento Que me han ayudado más que algunas que están dentro Agradezco a los que no frecuento Sé que en líos ellos meten las manos por mí al fuego Igual al inverso Por su tiempo que me han dedicado paisanos Cuando están ocupados no importaban a mi lado Saben que en líos nos encontramos más unidos que hermanos Llegó veloz como un rayo y no me voy si no están a salvo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!